Cuando me entré a la oficina me sentí muy feliz porque yo me siento muy cómodo aquí. El equipo aquí es muy gentil y buenas personas. Dr. Harris es muy chistoso y un buen doctor. Después de mi tratamiento yo podía comer enseguida. Fue mucho mejor que yo esperaba. Si mis amigos en Provo necesitan un doctor, yo recomiendo Utah Surgical Courts.